¡MÚSICA! Una vez, ¿vale? En plan, de una, ¿vale? De una, en una pantalla Pues yo, por ejemplo, que no he hecho de momento El... el stage De la launch, pues voy a aprovechar y voy a hacerlo Ahí, ¿vale? No sé si habría Algún... Algún evento donde dropeen Más y mejor, ¿vale? La verdad es que no... ¡Hostias! ¿Quién tiene esto? ¡Rainbow, loco! ¡Hola! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Espera! Madre mía, señor Rorronoa Zoro Se lo ha sacado Rainbow ahí, ¡pam! Con dos huevos Pues nada, vamos a usarlo Y lo que os decía, que se me ha ido Eh... yo voy a aprovechar y voy a hacer esta stage Si vosotros ya habéis hecho esta stage Eh... lo que podéis hacer Es esperar Y hacerlo mañana, ¿vale? O sea, tampoco os rayéis Si no, también tenéis la stage de... ¿Cómo se llama? La... la stage del Maestro Roshica Ahí también la vais a poder pillar Entonces será muy, 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 muy Pero que muy fácil Yo realmente a Awakening Medals Voy bastante bien de las doradas Así que me basta bien Ir a por Training Item Porque estoy jodidísimo Madre mía, ¿cómo se lo ha sacado Rainbow este pavo? Simplemente me lo he pillado de amigo Para enviarle la solicitud de amistad, ¿eh? No por otra cosa Porque madre mía Pues ya os digo Simplemente creo que Tendríamos que pillar un total de 5 Vamos a ver si se curran y nos aparece algún uno que otro Y si no, pues nos habrá salido totalmente fail Nos ha salido bastante, bastante fail Así que nada Vamos a tener que hacerlo en la pantalla de... Eh... El Maestro Roshi Acabo de hacer el Parguela De una manera extremadamente grande Diría que eran 5 A lo mejor son 3 Pero yo tengo apuntado 5 aquí A ver, eh... Sí, 5 Training Item Si solo hemos pillado 3 Hostia, y lo he cancelado ¡Oh! ¡Qué rabia! Pues bueno Eh... Vamos a hacer esto, ¿vale? Ya sabéis el de... El de nuestro amigo... Amigo y compañero Maestro Roshi ¿Vale? Vamos a tener que ir con Peppy Girls Así que nada Vamos a buscar aquí... Eh... Peppy Girls A ver si nos encuentra alguna Perfecto Una con Dokkan Y vamos aquí Y vamos a darle cañita A ver que lo que... Ya os digo Aquí pillar las 5 Pues sí que ya es más obvio Y más fácil, ¿no? Pero... Pero os digo De hecho el Parguela Lo siento mucho Lo siento mucho Que os estéis comiendo Esta Stage también No deberíais Pero... Así... Así ha querido el juego, ¿vale? Ya sabéis Los dados de aquí abajo Yo no puedo controlarlos No puedo hacer absolutamente nada Vamos a ver Vale, ya tenemos las 5 ¿Vale? Ya tenemos las 5 con esta Así que ya Nos da igual Ya no hay más doraditas Vamos a darle Un poquito de caña Y vamos a llegar aquí De una Y vamos a tener Training Items De verdad La verdad es que me ha troleado Mira que en las stage de Lounge Eh... Normalmente Siempre me han salido Muchos unos Y muchas vainas Así Así que nada Vamos a darle con este Bueno, con esta Perdón Y con esta De aquí Nos quedamos cortitos De aquí Pero no pasa nada Porque Half... Que... Que Flash Va a meterle el castañazo El Major Castañazo ¿Vale? Ahí Vamos Un millón 150 mil Nos dan unas cuantas más Y vamos a pillar Y vamos a pillar Todas estas cositas ¿Estáis por aquí? ¿Vale? Vamos a ver Que nos salte la animación De la cuarta Dragon Ball ¿Vale? Ya sabéis Si ir aquí Si no la queréis jugar Ir aquí de una A la stage esta Del... Del maestro Roshi Y ya está ¿Vale? Collect 5 training ¿Vale? Muy fácil Ya solo nos quedan 3 días más Para volver a... Para volver a pedir tickets Y demás Y nada Y como siempre os digo Chavales Si no os sale Esta... Eh... Dragon Ball Pues lo que tenéis que hacer Es... Simplemente A... Acabar el primer deseo ¿Vale? Hacer el primer deseo Que el primer deseo Sería usando Una training location ¿Vale? Una training location Sería... Eh... Lo que tendríais que pillar ¿Vale? En plan Pillamos a Broly Bueno No me metió Pillamos a Bellito Blue ¿Vale? Por ejemplo Le vamos a dar un entrenamiento Y cambiamos Y le ponemos en otra... En otra... Eh... Training location ¿Vale? Con eso ya bastaría Con... Otra de las cositas Que vamos a sacar Eso sería para la primera Dragon Ball Pero para la segunda Mira voy a comprar esto Para la segunda Dragon Ball Tendríamos que vender Cositas en Baba Perdón Que me he equivocado de botón Tendríamos que vender Cositas en Baba ¿Vale? Ya sabéis Le damos aquí Al más Y podríamos vender Cualquier tipo de esta cosa Yo os recomiendo Que vendáis Support item ¿Vale? Por ejemplo Las bebidas estas Y cositas así Para la tercera Dragon Ball Lo que tendríamos que hacer Era cambiar de quest Y event ¿Vale? ¿Veis donde estoy dándole? Donde estará justo La rodilla de la gorda Le tendremos que dar Cinco veces Para que Para que pase todo esto ¿Vale? Para que nos den La tercera Dragon Ball Para la cuarta Dragon Ball Simplemente tendremos que hacer Una Friend Summon ¿Vale? Tendremos que hacer Una Friend Summon No sé si cuenta No sé si cuenta como Multi o Single Pero bueno Una Friend Summon Y ya está Para la quinta Dragon Ball Pues en cualquier state Tendremos que usar Una Centur Beam ¿Vale? Muy, muy, muy fácil Le da igual Si estamos dentro O fuera de la pelea La usamos Y nos la darán Para la sexta Dragon Ball Lo que tendremos que hacer Es hacer Eh Utilizar ¿Vale? Eh La medalla Eh Del Gran Gurú ¿Vale? Simplemente le daremos Le damos aquí Awaken Y nos darían Esa Dragon Ball Que nos faltaría ¿Vale? Que sería la sexta Para el Primer Deseo Y para la séptima Lo único que tendríamos que hacer Es usar A un Piccolo Dentro de nuestro equipo Cuando hagamos Una Stage Yo os aconsejo Que hagáis El Stage Eh Nuevo ¿Vale? O sea El Stage Que uséis Al Piccolo Nuevo Porque así de paso Lo subís De level Vamos a ver Si no han puesto todavía El Stream Theta Awaken Es Una 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 Lástima Y bueno Haciendo todo eso Pues vamos a poder Pillar Eh Tres Deseos De estos De aquí Cinco Tickets Para el banner De los 250 millones De descargas Tres Elder Cights De cada tipo Orbes Eh Gemas Verdes Agua y Cream Medals Y oro ¿Vale? Y bueno Y Zeny Yo la verdad Que voy muy bien De Elder Cights Y los he vuelto a pedir Los tickets Yo creo que hay que pedirlos Sí o sí Esta vez O sea Hay que Bueno Esta vez Y todos los deseos Estos Son como si nos regalasen 25 piedras ¿Vale? Realmente es un regalo De 25 piedras Pero en forma de ticket O sea Que está bastante Bastante bien Eh Y además Y además es eso Yo de Elder Cights Porque muchos me preguntáis ¿Qué es eso? Yo tengo que pillar El que más os convenga Yo de Elder Cights Como veis Como vais a ver Eh Voy muy pero que muy bien ¿Vale? Como veis Tengo un montón Y luego además Tengo un montón De estos Entonces pues ya no me renta Pillar más Elder Cights Porque por ejemplo Estoy muy flojo De training De training items Entonces lo que voy a hacer Esta vez Va a ser pedir Los tickets Los tickets Las orbes Que para mí son Dos regalos Que sí o sí Y luego voy a pedir Más medallitas Y training locations O sea Sí Y training locations Y training items Que me van a venir Bastante Bastante bien Y luego quizás Para la última Quizás me atrevo a pedir Las gemas verdes Porque Tengo muchas cosas Cosas que comprar Tengo muchos Elder Cights Dentro de la tienda de Baba Y todo ese rollo Así que ya sabéis chavales Para todos los que me preguntáis ¿Qué pedir? ¿En qué deseo? Pues yo para mí Dos fijos ¿Vale? De esta rotación Bueno De estos deseos Perdón Orbes Y tickets Y luego Lo demás Es según tu necesidad ¿Vale? Las orbes Sabéis que ahora Las podemos farmear Una vez al día Y si eso Y que además No dan muchas Los tickets No hay manera De conseguir más Así que siempre Viene bien tirar Alguna single más De ese banner Que está Bastante bien Podemos Nos puede salir Un LR Nos puede salir Cualquier personaje Así importante Y luego pues Las gemas verdes Ya sabéis Tenemos Tenemos Un montón de cosas Que comprar en Baba Está muy bien Los Elder Kais Yo como sabéis En mi caso Pues todavía tengo que comprar Hasta los del Super Battle Royce Que no los he gastado Y luego pues Las Awakening Medals Que van muy Pero que muy Muy bien Comprarlas Yo por ejemplo De las plateadas Ya tengo mil De todas Pero igualmente Me vendría muy bien Sobre todo Esos Gregorys Y luego pues Sobre todo Las Trenin Lo que hizo Porque estoy más seco Que la Mojama Y luego pues El Zenin Yo el Zenin La verdad es que No os recomiendo Comprar ¿Vale? Zenin no os recomiendo Comprar Y el por qué Es muy fácil Porque a partir De las 6.31 De todos los streams Z Awakened ¿Vale? A partir de todos O sea a partir De las 6.31 De todos los streams Z Awakened Menos del de Gohan ¿Vale? Que es a partir De las 78 Por cada vez Que nos pasamos Una pantalla Nos van a estar dando Un millón y medio ¿Vale? Como veis yo aquí Estoy en las 144 No hace falta No hace falta Que haga absolutamente nada Así que nada chavales Ahora sí que sí Se acabó el vídeo Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos por aquí Están más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Bueno nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dramo Z Dock and Battle ¡Ay! Chau 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 Chau